¡Ay! 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 ¡Que se pone buena la mierda! ¡Ay! ¡No debí haber comido huevos anoche! ¡Ay! 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 ¡Hola jóvenes ilustres del amor! Yo soy el tío Riser y bienvenidos sean a la segunda parte de Banjo-Kazooie. Bien, en el episodio pasado pues pudimos encontrar lo que es la historia principal donde Grunti se roba a Tutti, la hermana de Banjo. Entonces nuestra misión es salvarla. Pues bueno, hemos tomado la pieza de rompecabezas que está en la parte de arriba y ahora sí vamos a poder acceder a un mundo, chicos. A un mundo muy guapibri, así que bueno, vamos a buscarlo. Este día estoy grabando esto de mañana. Es mi primer día de clases, así que estoy un poquito nervioso. ¡Tengo mucho sin ir a la escuela! ¡Pero bueno! Así como van, yo me voy a poner mi mochila y me voy a ir a clases. Así es, chicos. Y bueno, vamos a comenzar con este mundo. ¿Has encontrado su puta madre? Para entrar en el mundo del cuadro debes rellenar los huecos con piezas de puzzle. ¡Tenemos la primera pieza, jabotas! ¡Genial! Para rellenar los huecos, pulsa. Si no quieres usar ninguna pieza del puzzle, pulsadme. Bueno, en los comentarios del video pasado, que sí los leo, me estuvieron diciendo que querían que al topo, que al topo guachitopo, le hiciera la voz de estúpido. Así que por eso se la hago de estúpido, chavos. Así que el primer mundo es Montaña Mumbo. ¡Eso ha sido muy sencillo! ¡Los otros eran más difíciles! ¡Pinche bruja fierro, fierro! Así que, como pueden notar, he eliminado el marco, chicos, que tenía. Vamos a ver si así se ve mejor. He eliminado el marco extraño. ¡Ah! Una cosa es que ya no me... Hay tres movimientos nuevos para aprender en este mundo. Encuentra Mr. Pera. Ok, ahorita las encontramos. ¡Ah! ¡Aquí son los Jinjos! Muchos recordarán a los Jinjos y los querrán mucho como yo los quiero a ellos. Estos son los Jinjos. ¡Jinjo! ¡Yupi! ¡Me ha salvado! ¡Grutilda ha capturado a cinco de nosotros! ¡Hija de puta, Grutilda! ¡Te las vas a ver conmigo! ¿Por qué jodes a los pobres Jinjos? ¿Sabes? Los Jinjos son amor. Los Jinjos son vida. ¡Ah! ¿Cómo es este? ¡Wayler Rex! Perfecto. Estamos acostumbrándonos nuevamente a los controles. Perfecto. Estamos asesionando estas cosas, ¿verdad? ¡Tu jefa! Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Creo que lo que nos truje en esta misión pues es conseguir weas, weas como las piezas. Yo también quiero salvar a los Jinjos porque pues los Jinjos son bien Chevrolet si me caen muy bien. También tenemos que agarrar todas las notas, chavos, ¿bien? Así que vamos a hacer todo en esto, en esta misión, en este Mundiviri. Tenemos que hacer todo lo que nos acongoje. ¡Soy una nota! ¡Una cien de cada mundo! ¡Coleccionamos para abrir puertas, nota! Tenemos que tener cien, chabelos. Así que tenemos que tomarlas todas. ¡Sin excusa! ¡Bien! Entonces, bueno, como siempre, me estuvieron pidiendo mucho Banjo-Kazooie. Y bueno, en el primer episodio del video no hubo muchas visitas, la verdad. Pero sí lo que hubo fue mucho apoyo. Casi llegamos a mil me gustas. A mí, la verdad, las visitas me vienen chupando un huevo. Con que vea que la gente comenta mucho y que la gente está feliz por la serie, yo la voy a subir con gusto. Y mucha gente me estuvo diciendo ¡Riser, esa serie me gusta! ¡Juégala! Y por eso lo juego. Más que es un juegazo, maldito toro. ¿Me recuerdas al de Conker? ¡Su jefa! ¡Oh, al puto! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, ay, ay! Le dimos tres chingazos y a uno caga. ¡Oh, revive! ¡No, mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Banjo! ¡Hola! ¡Vete! ¡Deja mis panales en paz! ¡Tu jefa! ¡Nadie se mete con el tío Banjo! ¿Qué es esto? ¡Ay, cabrón! Este es el ambordecón, ga. Vamos, tírame con tu jefa, güey. ¡Tírame con tu jefa! ¡Perfecto! ¡Oh, soy listo! ¡Has encontrado el oro de conga! ¡Tenemos ya! Debes buscar diez de nosotras en cada mundo. ¡Te ayudaremos a progresar en la guarida de la bruja! Bueno, ya tenemos nuestra primera pieza, chabelos. ¡Y se la come, hijo de puta! ¡Sí, está bien! ¡Está bien, señor Topo! Yo, cuando esté listo, voy a la zona. Muy bien, entonces... Vamos a ver si lo podemos bajar de algún putazo o algo. Es hacer naranja de conga, devuélvela a tu jefa. ¡Vámonos! ¡Te la traigo, chango! ¡A Chimpe gustar naranja de conga! ¡Chimpe ayudará a oso gordo y a pájaro! ¡Tu jefa! Bueno, hicimos bien llevarle a Chimpe eso. Tenemos otra, chavos. Mira nada más. Aquí en los mundos primerizos, pues obviamente es más fácil conseguir las piezas de rompecabezas, ¿verdad? Pero en los siguientes, pues no lo será tanto. ¡Oh, perfecto! Si se fijan, ahí está una... Ahí está una casa del señor Topo. Mira nada más. Señor Topo. Hola. Ahí está. ¡Brrr! ¡Es hora de que el pájaro aprenda el antiguo arte del huevazo! ¡Te escucho! ¡Aliento de esperma! Mantén pulsado Z y luego el botón C arriba para disparar un huevo por su boca. ¡Eh! ¡Parece molar! A ver, vamos a hacerlo. Ya, 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 ya. De hecho, sí sería doloroso, Kazooie, estar sacando huevos por la boca. Digo, personalmente, yo no aventaría huevos por mi boca. A menos de que fuese Sasha Gray. Si fuese Sasha Gray, fácil los aventaba de la boca. Digo, a esa vieja le caben una de huevos en la boca. Chiste porno. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos... Nos caben 100. Somos huevos, Kazooie. Puedes aprender a usarnos como munición. Muy bien, entonces el huevo Kazooie sería de esta manera. Aquí está. ¡Ay, tu jefa! Me bajé mal, pendejo. Bueno, vamos a ir de nuevo. ¡Oh! Perfecto. Entonces supongo que con los huevos Kazooie debemos de jugar a este wey. Creo que... ¡Ay, pendejo! ¡Pinche Rizerex! Vamos nuevamente, chavos. ¡Aaah! Vamos. Ahora sí. Vamos a intentarlo de nuevo. Tu, tu, tu. A ver. Nos ponemos aquí, nos agachamos. ¡No, no! ¡Ay, cabrón! Casi me caigo. ¡No! ¿Cuántos Rizerex se necesitan para tirar un pinche huevo de Kazooie, wey? Nuevo meme, chavos. No me acabo de acostumbrar a estos controles, la DVD. ¡No mames! Ahí está. A ver. Vamos lentos, pero seguros. Estamos aquí. Nos agachamos. Nos agachamos. Y tiramos el huevazo. ¡Hora, puto! ¡Ay, cabrón! ¡Tu jefa! ¡Toma! ¿Qué? ¿Ya no te hacemos nada? ¡Ah! Yo pensé que lo íbamos a matar a una huella así. Bueno. Vamos a ver acá. ¡Holi! Buenas tardes. Y... Aquí tenemos una calavera que es una viducha. Y cambo cambo. ¡Ah! No, no es una vida. Y hacer ficha de Mumbo para magia de Mumbo. Ok, Mumbo. Muchas bien. Muchas gracias. ¿Y qué grunti? ¿Aquí qué hacemos? Nos necesita como que el poder para caer así con el culo, ¿no? Algo así. O no sé si ya lo tenga. Bueno. A ver. Vamos a intentar dispararle al... No, no le damos a chabelar desde acá. ¡Tu jefa! Vamos a intentar hacer cosas nuevas, ¿va? Aquí podemos subir a otra colina. ¡Holi! ¡Vengo en busca de mi hermana! ¡Oh, una! ¡Toma! ¿Por qué eres gigante, pendeja? Recuerden darle a like, chabelos. Comentar y todas esas weas suscriptoras. ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué hay aquí? Supongo que entro. Sí, miren. Muy bien. De momento llevamos dos pies de su roma cabeza. ¡Ey, feo! No se admiten. No sos en la torre de las... De las culeritas. ¡Órale! ¡Cállate! ¡Órale! A mí nadie me corre de alguna torre. Yo soy Banjo. El tío Banjo, chavo. ¡Ay, cabrón! Creo que aquí llegas con el poder de Kazooie, ¿no? Ah, no. Ahí está. Perfecto. ¿Cuál era? Es que no me acuerdo bien de los poderes. ¡Ay, cabrón! ¿Lo cajé? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que se pone buena la mierda! ¡Ay! No debí haber comido huevos anoche. ¡Ay! 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 ¡Qué me da risa esa pendejada! A ver, bueno. Eh, no recuerdo. Entonces creo que todavía no me dan ese poder de Kazooie. En el cual Kazooie camina y me lleva a mí en la parte de atrás como si yo fuera el pájaro. Y pues obviamente es más rápido, ¿no? ¡Tu jefa! Después de echarte una buena cagada, chavos. Toma, vamos a pelear contra esta porquería. Después de echarte un buen cake, un buen pastelito, pues es hora de seguir con la aventura. Esto se ve fácil, ¿eh? Llegar aquí. ¿Cómo va a pasar? No, fue fácil. Tan, tan. Pam, pam. ¿Ya? Vamos a... Tenemos que ir con el señor Jinjo. Con el tío Jinjo. A ver, espera. Se fijan que hasta me chiflan y todo acá de... ¡Ven, cabrón! No, no podemos llegar. A ver, eh... La manera de subir será por aqua. Perfecto. Un poco resbaladizo. Encuéntrame y te enseñaré cómo subir. Entonces, ese es el movimiento que busco, chavos. A donde les digo que me lleva a Kazooie. ¡Hola, Jinjo! ¡Ginjo y Jinjo son bien chidos, chavos! De DVD. Cuando yo era niño, los Jinjos eran los que más molaban. Yo siempre he respetado a los Jinjos. Comenta si tú respetas también a los Jinjos. Aquí está, mira el pendejo. ¡El trote del talón! ¡Mira, Kazooie! Sí, 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 cállate. A ver, mantén pulsado Z y luego pulsase izquierda. A ver. Sí, pues, ya puedes saber. ¡Uh! Ese es el que les decía, chavos. Con este vas hecho a la verga. Aunque creo que a Kazooie terminaría por darle algún problema lumbar en la espalda, ¿no? Porque, pues, luego este cabrón va a estar bien pesado. Digo, es un oso. Luego va a terminar con... Queriendo usar el rey o una verga así. Pero bueno. Esto me sirve para esto. Bueno, aquí me pasé de pendejo y salté antes, ¿verdad? Ay, cabrón. No, ni Kazooie puede con esto, chavos. Vámonos. Somos Kazooie y corremos rápido, pero tampoco somos el puerco araña, ¿verdad? Vámonos rápido. Vámonos recio. Mira, y por aquí subimos sin pedos. Siendo que Banjo, pues, por aquí no podía subir, ¿verdad? Así que vamos a bajar por acá. Vamos. Ahí está el otro respetable Jinjo. Oh, cabrón, agarra la nota. Esa nota. No, no te drogues. Yupi. Tenéis las suficientes notas para romper el conjuro de la bruja. Ah, no. De la primera puerta nota. Ah, ok. Pensé que era el de la bruja, chavos. La debe de... ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más? Perfecto. Ahorita vamos por ti, venerable Jinjo. Tranquilo. Ya voy por ti, Jinjo. ¡Ginjo! ¿Ya solo nos falta uno, chavos, dos? Un Jinjo, un respetable Jinjo. Y unas cuantas notiviris. A ver. Aquí está nuestro compa. No, compa. ¡No lo haga, compa! A ver. Aquí está el Toribio. Toribio, Tul. Vamos a ignorarlo, chavos. La DVD, porque, pues, obviamente es un toro, ¿no? Tiene más fuerza que yo. Vamos a escalar por acá. Supongo que acá va algún... Eh... Jinjo. Jinjo. Hay notitas de la merch. Ok. Hay otra pieza. Genial. ¡Sí! Tan, tan, para, para, pam, pam. Creo que ya habíamos cuatro. Sí, muy bien. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya casi terminamos de recolectar las 100 notas, chavos. Del log. Ya casi vamos a terminar este mundo, que es el mumbo, no sé qué. O qué... O creo que serían cinco, ¿no? A ver. No es de regla siempre encontrar todas las notas o todas, eh... Las piezas del rompecabezas, chavos. Eh... En un... En un mundo. Eso se los quiero decir. Para entrar al siguiente creo que te piden menos, algo así. Pero ya depende de cada quien, ¿no? La DVD. Ahí está otra nota, por ejemplo. Ahí está otro topo, Tul. Mira. A ver. Creo que aquí, chavos, tenemos que usar nuestro poder de huevo. A ver. Aguanta, aguántame las carnes. Aquí. Nos acomodamos aquí, aquí. No, tiene que entrar en la boca, algo así, ¿no? Ahí va. No, métate en la boca, no, cabrón. No, bueno, luego vemos eso. ¿Va? Primero hay que entrar a la casa. Vosotros, juju, totem del mumbo. Alimentarnos con piedras azules. Sí, les debemos gastar con los huevos, pero... Pues no lo sé hacer bien. A ver, cámara, cámara. Sube, le van yo. Eso. Tan, tan, tarabara. Pam, pam. Llevamos cinco, chavos. Ajá. Cinco piezongas. Vamos con mumbo. Hola, Lord mumbo. Yo ser mumbo. Mejor chamán del juego. Yo poder ayudar a Banjo. Y mugriento pájaro. Cuidado con lo que es. Bruja, esconder fichas mágicas. De mumbo, encontrar fichas. Y mumbo, ayudar. Ajá. Ok, nos faltan dos fichas, chavos. Pinche bruja. Pinche mumbo. Supongo que nos va a dar una pieza de rompecabezas, ¿no? Bueno, al menos ya nada más nos faltan once notas musicales, chavos. Para hacer chirindongos. Y así ya tener todas. Aquí hay más el topo, a ver. ¿Qué nos enseñas? A esto le llamo el rompepico. Salta mientras estás en el aire y pulsa Z para que Kazui... Ah, ese es el movimiento que yo necesitaba. No me gusta cómo suena eso, oye. Pues obviamente no, Kazui. Te vas a romper todo el pico. Mira, es esto. Aquí. Aquí es donde lo usamos con estas casas, ¿no? A huevo. Y aquí terminamos de sacar las notas que nos faltan, supongo. Vamos, Risse, rápido. Que te tienes que ir a la escuelita como Banjo. Con su mochila y toda la hueá. Vamos, Banjo. ¡Ay! Aquí hay huevos. Aquí hay mesoplas, chavos. ¿Bien? ¡Ay, cámara! ¡Vámonos! No se ponga perro, perro. Que lo acicato. Oye, oye, oye. Tranquilo, viejo. Oye, oye, oye. Oye, este güey me quiere matar. Este güey me quiere asesinar. Toma, perro. Debemos encontrar todas las putas notiviris. ¡Oh! ¡Lord Jinjo! ¡Uh! Salvamos a todos los Lord Jinjos. ¡Ginjo! ¡Panamana! ¡Oh! Muy bien, chabelardos. Lo estamos logrando. Un trofeo. Oye, ¿a qué es una vida? ¡Otra pieza! ¡Su jefa! Tan, tan, tarararán. Tan, tan, tan. Y, ajá. Siete, chabelardos. Mira nada más. Las podremos conseguir todas en un solo episodio. Lo podremos hacer. Intentémoslo. Aquí creo que fácilmente cagando, ¿no? A ver. A ver, vamos a intentarlo hacer de dos maneras. ¿Uno? Es así. Eh, te estoy dando huevos de comer. Y no. Ahí está. Perfecto. Ya se mueve más rápido. ¡A huevo! Tan, tan. A ver. Entonces supongo, chaval. Ay, cabrón. ¿Qué es eso de arriba? A ver. ¡Oh! ¡Yoyoyoy! No lo puedo agarrar. ¡Qué triste! Bueno, luego buscaremos la manera, ¿va? Eh, bueno. Hasta donde yo tengo poder entendido. Creo que las piezas que nos faltan. Una. Es con Grunty. Rompiendo la hueá de esa. Y la siguiente, chavos. Va a ser, eh. Con las... Cuevas de Mumbo. Bien, entonces. Vamos a ver qué tal. Aquí está Lord Chango. Amigo Lord Chango. ¡Séganme paz, cabrón! Ya. Vamos, vamos. A ver. Perfecto. Lo hemos apachurrado. ¿Qué va a salir? ¡Uy! ¡Una más allá arriba! No sé si esa cuenta como el mundo. O... ¿O qué pedo, chavos? Me gustaría que me dijeran. En los comentarios, obviamente. A ver. Ahora sí tenemos que buscar... La visita... ¿Saben lo? La cámara de Banjo-Kazoo. Es algo que tampoco me gustaba mucho. ¡Ah! Creo que una más puede ser... Eh... Las notas musicales que nos faltan. Ahora que recuerdo. ¡Uh! Nos falta una ya nada más. Así que lo vamos a cortar hasta que encontremos la que nos falta, chicos. Porque no quiero que el episodio se alargue tanto. Y disculpen a mi chihuahua, pero sí, ladra muy feo. A ver. ¿Dónde podrá estar la otra escondida? ¡Aquí estás! ¡Perfecto! ¡Vamos con el Icam Pocom! A ver... A ver... ¡Tú, tí, tú! ¡Vamos, vamos! Amigo, ¿qué tienes para nosotros? ¡Y mi perro no es Galadar Junior! ¡Cállese! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Ah! ¡Van yo a tener muchas fichas! Subir a la calavera y pulsar V para el increíble magia de Mumbo. A ver, Mumbo. ¡Vamos! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me han transformado en hormiguita! Magia de Mumbo poder devolver a la normalidad gratis. Y volved cuando vosotros estés listos. Creo que esto nos ayudará, chavos. Como pueden ver, tenemos 8 y nos faltan 2. Y notas musicales nos faltan 6. Creo que debemos poder entrar a la pequeña mina donde están todas las... Bueno, a la... A la aldea esta donde viven todas las... Las hormiguitas, chavos. Y así poder subir y hacer las weas necesarias. Y supongo que allá arriba debe haber una y cuando juntemos las notas nos deben dar otra. O... Supongo, al menos. Así que vamos a ver qué tal. ¡Uy, cabrón! Eso, de reversa. ¡Mira, mira, mira! ¡Cuánta agilidad! ¡Su puta madre! Agilidad se queda de huevos. A ver. Vamos. Acomódate, cámara. Perfecto. Acomódate ya. ¡Acomódate! No se acomoda la pinche cámara, eh. No me gusta la cámara de este juego. Ahí está. ¡Uf! ¡Hola! Miren nada más, chavos. Tenemos las 100. Oye, ¿dónde has conseguido esos pantalones? ¡Has encontrado las 100 notas de este mundo! ¡Uy! Bueno, los huevos no son 100% necesarios. ¡Dame esa mochila tan guay! ¡O si no! ¡O si no! ¿Qué pendeja? ¿Qué me vas a hacer? ¡Vamos! A ver. ¡Ay! Ahí está, chavos. No podemos caer. ¡Perfecto! Tenemos 9. Y la décima es la que está afuera. ¿Nos sacaremos la bullshit si bajamos así, Rambo? A ver, vamos a intentar bajar Rambo. Ojalá y no nos saquemos la bullshit. Porque, pues, estaría triste, ¿no? Estaría muriendo. A ver. No, no entres. No te saques la bullshit, Blots. ¡Eso! Vamos nuevamente a la torre de Mumbo. Para que nos convierta en normalidades. Y así podamos salir por nuestra última pieza de este mundo. El mundo de... ¿Un Mumbo? Mumbo, Mumbo. El mundo de Mumbo completo. Montaña de Mumbo. ¡Mumbo! ¡Déjate de mamadas! ¡Conviérteme, cabrón! ¡Mumbo! ¡Magia, magia, roca de Mumbo! ¡Mumbo! ¡Perfecto! ¡Hemos ido transformados! Ok. Retunto Game. Vieto tal cual. ¡Lalalala! Bueno. Vamos a regresar a la parte del principio. A ver si podemos salir ya de la caverna. La verdad, chavos. Nos ha ido muy bien. No sé cuánto lleve el episodio. Pero recuerden que si van a estar en esta parte. Dejar su super duper duper duplex. Me gusta, chavos. Que me ayuda un chingo en esto del mundo de YouTube. No, ya casi lo vamos a hacer. Faltan 3.000 personitas para las... 100.000. Así que... Rífense, chavos. Rífense. ¡Vámonos! Solo terminamos de agarrar la última y listo. Sí, 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 sí. Ok. Muy bien. Gracias, güey. ¿Va? A ver. Creo que... ¿Cómo llegamos aquí? A ver. Primero tenemos que pagarnos por acá. Bueno, bueno. A ver. A ver. Necesitamos buscar como que un punto de subida. Su jefa, güey. ¿Dónde es? ¡Hora, perro! ¡Órale, puto! Toma. A ver. Mmm. La DVD es que no veo por dónde subir, chavos. Bueno, luego, chicos. A ver. Si podemos estar aquí. Pero... ¡Ah! Tenemos que quedar como que aquí. Espera, quedando aquí ya lo hacemos. Oh, al momento de agacharnos. Es cuando valemos shit, chavos. A ver. A ver. Tranquilo. Tranquilo, Riser. Debes de estar concentrado. Debemos de quedar un pelín arriba. No, mira. Cualquier cosa se cae. Entonces, ¿tenemos que hacer esto rápido? No. A ver, nuevamente. No, no hagas eso. ¡No cagues! Bueno, alcanzamos a cagar, no a bajar. A ver. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi, chavos! No sé si esa es la manera en la que se sube. No sé si esa es la manera. A ver. Vamos a intentar subir aquí. ¡Uy! A ver. ¡Cuando abren la puerta de un mundo! Los malos se escapan. Para armar. Ah, mira. Y podemos saltar. Saltamos un buen. ¿Vieron? A ver. A ver. A ver. ¡Uy! No, chavos. No podemos subir. Entonces, bueno. ¡Uy! ¿Vieron? El episodio se va a quedar hasta aquí. Luego investigaré cómo agarrar esta porquería. Espero les haya gustado mucho. Conseguimos todas las notas. Digo, está... Nos faltó por poco. Espero les haya gustado mucho. Puedan suscribirse. Comentar. Dejarse un me gusta. Y todas esas cosas que ayudan demasiado al canal. Yo he sido Rizer. Y hasta luego, mis queridos amigos. No veo cómo entrar por allá. ¡Bye!